Radio Arte presenta Vampirismo Original de E.T.A. Hoffman Con Esther Cruz Raúl Álvarez Cristina Fabregat Mario Martín Joaquín Fabregas Francisco Castro Irene Vila Manel Aljama y Francisco Mauri Narrador Alfonso Miró Dirección Juan José Moscoso Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad Bienvenido al castillo señor conde Gracias El conde Ipoli acababa de llegar de un larguísimo viaje de tierras lejanas para hacerse cargo de la cuantiosa herencia de su padre fallecido ya hacía algún tiempo El castillo familiar estaba ubicado en una de las comarcas más bellas y agradables Y las rentas que producían sus tierras servían sobradamente para contribuir con cuanto fuera necesario a su embelecimiento Ferdinand Hay que llamar a los mejores artesanos, obreros y artistas ¿Piensa hacer alguna obra señor conde? Oh ya lo creo Voy a construir alrededor del castillo un parque inmenso que incluirá la iglesia, el campo santo y la casa parroquial Yo mismo dirigiré las obras pues tengo suficientes conocimientos para hacerlo Dispondré de todo lo necesario Adelante Señor conde La varonesa Diana de Pontiac desea ser recibida La varonesa de Pontiac Solo siento repugnancia y desprecio hacia ella Igual que mi padre Estuvo implicada en un asunto criminal Se separó de su marido y fue expulsada de su lugar de residencia Se libró de la prisión gracias a la benevolencia de mi padre Señor conde Señor conde Ah, sí Dile que pase Bien, señor conde Perdónenme, señor conde Si mi visita ha podido interrumpir sus quehaceres Pero necesitaba verle Siento un verdadero malestar Al recordar que su padre me odiase hasta su muerte Y me arrojase a la más amarga miseria Pero no fueron más que extraños prejuicios que tuvo sobre mí Inducido maliciosamente por mis enemigos Vivo avergonzándome de mi estado y sin recibir ningún tipo de ayuda Pero, de forma inesperada, he entrado en posesión de una pequeña cantidad de dinero Que me ha permitido abandonar la corte y refugiarme en una alejada ciudad provinciana No podía resistirme a la tentación de realizar este viaje para conocer al hijo de un hombre Al que, a pesar del odio injusto e irreconciliable que me tuvo Siempre respeté Perdónenme, señor conde Debido a la impresión de estar en su castillo y lo que él representa Me he olvidado de presentarle a mi hija, Aurelí Encantado de conocerla, señorita ¿Señor conde? Señora baronesa Voy a intentar reparar todo lo que sucedió con mi padre Es muy posible que fuese un malentendido Espero que me harán el honor de hospedarse en mi castillo Tomó la mano de la baronesa Pero, de súbito La palabra y el aliento se le cortaron Un frío glacial inundó todo su ser Sintió Que unos dedos rígidos como la muerte Aferraban su mano Y la alta y huesuda figura de la baronesa Que le miraba fijamente sin visión alguna en sus ojos Le pareció no ser más que un cadáver repugnante Muy acicalado Y vestido con un traje multicolor ¡Oh, Dios mío! Vaya una fatalidad Precisamente ahora Es una de sus parálisis Pero se curarán muy poco tiempo Sin necesidad de remedio alguno El conde se soltó con esfuerzo de la mano de la baronesa Pero recuperó todo el fuego de la vida Encantadora inocencia Y hizo despertar en él La esperanza de conquistarla ¿Qué ha sucedido? Me he desmayado, creo Siento mucho lo sucedido, señor conde Le agradezco mucho la invitación que me ha ofrecido De permanecer como invitada en su castillo Voy a olvidar para siempre Todas las injusticias que su padre me hizo Así Se transformó súbitamente la situación hogareña del conde Y éste Tuvo que creer que Gracias a una bondadosa jugada del destino Se le otorgaba la dicha de conducir hasta él A la única persona en el mundo entero A quien más ardientemente podría haber deseado como esposa La única Que podría concederle a su espíritu La dicha más inmensa Que cupiera en la existencia terrenal Aurelí Ferdinand ¿Te has fijado en el rostro de la varonesa? Es temible y cadavérico Sí, Claudín Y su figura es fantasmal Pero yo lo atribuyo a la enfermedad que padece Es posible Pero me da miedo Por las noches sale a pasear por el parque Y a menudo se encamina al cementerio Su tendencia al delirio nervioso y al desvarío La deben de impulsar a hacer esos actos Tal vez Pero de todos modos es muy raro su proceder El conde Hipólip Convencido vivamente del intenso amor de Aurelí Pidió su mano La varonesa aceptó con una gran alegría tal petición Ya que al punto Se vio rescatada de la más profunda indigencia Para ir a parar a los brazos de la fortuna La mañana del día en que se iba a celebrar la boda Una estremecedora casualidad Vino a contrariar los deseos del conde Señor conde Señor conde ¿Qué ocurre Ferdinand? Hemos encontrado a la varonesa en las inmediaciones del cementerio Caída en el suelo Boca abajo e inerte La hemos traído al castillo Avisado al médico Rápido He utilizado todos los remedios que he podido para intentar devolverla a la vida Pero han sido inútiles Está muerta Aurelí La muerte de tu madre ha sido un duro golpe Lo sé Pero creo que debemos acelerar el día de nuestra boda Ahora más que nunca es preciso ya Que tu desamparo sin tu ser querido así lo exige Sí Sí Por todos los santos Por la paz de mi alma Sí Al fin se celebró la boda Sin que ningún funesto suceso le interrumpiera Y que coronó la felicidad de Hipólit y Aurelí Pero Aurelí Se hallaba en un estado de gran excitación nerviosa No era el dolor por la pérdida de su madre Más bien Era una angustia mortal Íntima Y sin nombre Lo que parecía perseguirla sin cesar En medio de los más dulces diálogos amorosos Se sentía cometida de pronto Se sentía cometida de pronto Por un terror repentino Empalidecía como un cadáver Y bañada en lágrimas Caía en brazos del conde Aferrándose a él Con violencia Como si quisiera impedir Que un poder invisible y enemigo La arrebatara Y la llevara a la perdición No Nunca Nunca Pero Poco a poco Pareció ir desapareciendo aquel estado de excitación Sin embargo Al conde No le vas a haber advertido Que Aurelí Ocultaba algún lacerante secreto Que la torturaba Amor mío Me siento muy preocupado A causa de tus extraños trastornos anímicos Debes confiar en mí Explicarme la causa que los produce Te será de gran alivio Abrirme tu corazón La causa de todo es mi madre ¿Tu madre? Sí Hay algo más espantoso Que tener que odiar Y aborrecer a la propia madre Pero ¿Qué dices? Al morir mi madre Me sentí de tal modo Sobrecogida por oscuros Y terribles presentimientos Que fui incapaz De superar la angustia Que me provocaron Creí que ella iba a volver de la tumba Para arrebatarme de tus brazos Y llevárseme al abismo Recuerdo los tiempos De mi primera infancia En los que Una mañana Hubo un terrible tumulto En la casa Las puertas se abrían Y se cerraban con violencia Y se escuchaban gritos Entremezclados De voces desconocidas Después Cuando volvió a reinar El silencio En la casa La niñera Me tomó de la mano Y me condujo A una gran sala En la que había Muchas personas reunidas En el centro Sobre una larga mesa Yacía el cuerpo Del hombre Que jugaba conmigo A menudo Y me daba golosinas Y al que yo llamaba Papá Extendí los brazos Hacia él Y quise besarle Aquellos labios Siempre cálidos Estaban ahora helados Y sin saber muy bien Por qué Comencé a sollozar Violentamente La niñera Me condujo luego A una casa extraña Donde tuve que permanecer Mucho tiempo Hasta que Al fin Apareció una mujer Que se me llevó Con ella en un coche Fue mi madre Quien Poco después Viajó conmigo A la corte Debía de tener Unos Dieciséis años Cuando apareció Un hombre En la casa De mi madre Y que al parecer Recibió Con gran alegría Y confianza Como si se tratara De un viejo Y querido amigo El desconocido Comenzó a visitarnos Cada vez más a menudo A la par Que enseguida Comenzó a variar De forma evidente La situación En la que vivía Mi madre En vez de habitar En una casa miserable Y de vestirse Con pobres ropas Y alimentarse Con mala comida Pudo trasladarse A una hermosa vivienda En la parte más bella De la ciudad Y lucir Valiosos vestidos Comía y bebía Los más ricos manjares Con aquel extraño Que era su invitado Permanente Y podía permitirse El lujo de asistir A cuantas diversiones Y espectáculos públicos Ofrecía la corte Yo permanecía ajena Al influjo De todas esas mejoras De la situación De mi madre Que, como era evidente Solo se debían A la mediación Del desconocido Me recluía En mi habitación Mientras mi madre Y el desconocido Se apresuraban A salir En busca de diversiones Por lo que Me sentía Más sola Y desamparada Que nunca A pesar de que Aquel hombre Muy bien Pudiera contar Unos cuarenta años Poseía una apariencia Fresca y juvenil Su figura Era esbelta Y hermosa Y habría que añadir Que su semblante Era bello Y masculino Sin embargo A mí me desagradaba Pues por mucho Que él trataba De comportarse Con corrección Sus maneras Eran torpes Groseras Y vulgares Las miradas Que pronto Comenzó a dirigirme Me llenaban De un temor Inquietante Y me producían Una repugnancia Cuya causa Ni yo misma Acertaba A explicarme Hasta el momento Mi madre No se había molestado En decirme Tan siquiera Una palabra Sobre el desconocido Pero un día Me dijo su nombre Se llama Uriah El varón Uriah Es muy rico Además Es un pariente De Han Tiene un sinfín De cualidades Y virtudes ¿Nombre es lo mismo? Aurelí Si quieres Que te diga La verdad No Siento un profundo Aborrecimiento Por él No sabes Lo que dices Solo eres Una Nezla Poco después Mi madre Comenzó a mostrarse Demasiado amable Conmigo Tanto como Nunca Lo había sido Me regaló Hermosos vestidos Toda clase De adornos Y complementos De moda Y me permitió Asistir A las diversiones Sociales El desconocido Se esforzaba Conmigo En hacerse agradable Pero de un modo Que solo lograba Hacerse más Aborrecible Mortal fue Sin embargo El golpe Que sufrió Mi tierna Sensibilidad De doncella Cuando a causa De una simple Casualidad Fui secreto Testigo De una indignante Y aborrecible Escena Entre el desconocido Y mi depravada Madre Cuando finalmente Unos días después El desconocido Se atrevió Llevado de su ebriedad A abrazarme De una manera Que no dejaba Ya duda alguna Sobre sus intenciones Ven aquí Palomita Tienes una piel Muy suave Cabios que invitan A besarlos Déjeme Suélteme Lo aparté Y le di un empujón Que le hizo retroceder Mientras yo escapaba Y me encerraba En mi habitación ¿Qué has hecho Desgraciada? ¿Le has rechazado? No olvides Que es él Quien mantiene la casa No tengo ninguna gana De volver A la miseria anterior Todos tus remilgos Y reparos Van a ser inútiles Vas a tener que someterte A su voluntad Pues de lo contrario Nos ha amenazado Con abandonarnos A nuestra suerte Por favor madre No me obligues A hacer una cosa Tan horrible Una cosa tan horrible Te lo suplico Vas a disfrutar De todos los placeres De la vida Al invierno La decencia Disfruta 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 No sabes Lo que eso significa Qué placer Más apasionante Jamás igualado Vamos Ve con él Y sacia su apetito Ve Ve Me vi perdida Y consideré Que mi único Medio de salvación Era huir Sin demora Conseguí hacerme Con la llave De la puerta principal Hice un paquete Con aquello Que consideré De estricta necesidad Y A eso de la medianoche Cuando creí Que mi madre Ya dormía Me desluché Hasta el vestibulo Que estaba Escasamente Iluminado Cuando De subito La puerta De la casa Se abrió Violentamente Y se oyó Un ruido De pasos En la escalera Mi madre Se precipitó Justo a mis pies Vestida Con una bata Pobrísima Y sucia Con los brazos Y el pecho Desnudos El grisáceo Cabello Desmadejado Y revolviéndose Desencajada Y tras ella Apareció El desconocido Aguarda Infame Satanás Bruja La agarró Del cabello Y la arrastró Hasta el centro De la estancia Allí comenzó A azotarla De manera frenética Con una gruesa fusta A punto de perder La razón Corrí A la ventana ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Socorro! Dio la casualidad De que en aquellos momentos Pasaba por allí Una patrulla de policía Que inmediatamente Irrumpió en la casa ¡Cogerle! ¡Cogerle! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mirad! ¡Mirad su espalda! ¡Eh! ¡Por fin te tenemos! Orián ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Socorro bien! 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 Y sujetaron Todos los policías Fuertemente Y a pesar de los esfuerzos Que el desconocido Hacía por desasirse Terminaron por llevarse Aurelí ¿A dónde íbamos? No creas que ha pasado inadvertida Tu intención de robarte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu habitación! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Permanecerás encerrada bajo llave! A la mañana siguiente Mi madre salió de la casa Y no regresó hasta por la noche Mientras que yo Encerrada en mi habitación Como en una celda Sin ver ni hablar con nadie Tuve que pasar allí el día entero Sin comida ni bebida Así transcurrieron Que no cayera sobre ti El temible castigo Que el malvado espíritu Te ha destinado Más tarde Mi madre volvió a mostrarse Amable conmigo Y no pensé más En fugarme Y obtuve mayor libertad Había transcurrido ya algún tiempo Cuando una tarde Estando sentada sola En mi cuarto Oí un gran alboroto En la calle Señora Señora ¿Qué ocurre, Claudín? Se trata del hijo del verdugo Le transportan en un carromato Al parecer Al ser conducido a la cárcel Huyó Y ahora le llevan al cadalso Está marcado al fuego Por robo y asesinato Voy a ver Caín me dio desvanecida En una butaca Después de que la furibunda mirada De aquel tipo Se encontrara con la mía El desconocido Alzó el puño cerrado En un gesto amenazador Hacia mí Un día Claudín La doncella Llamó a la puerta De mi habitación Adelante Señora He de comentarle algo ¿Qué es? Señora La gente comenta que su madre Ha sido la amante Del hijo del verdugo Todo el mundo en la corte Siente compasión De la señora varonesa Por haber sido tan ingenua Y haberse dejado engañar Por ese villano Yo sabía demasiado bien Cómo habían sido En realidad las cosas Me parecía imposible Que al menos Los policías Que habían detenido Al desconocido En casa de mi madre Y que habían podido Presenciar Cómo ella Le llamó por su nombre Y les hizo observar La marca de fuego En la espalda Como signo inequívoco De su crimen No hubieran quedado Convencidos De lo bien Que mi madre Conocía al hijo Del verdugo También hay otro tipo De rumores Sobre ese asesino ¿Qué rumores? Se dice que ha habido Una severa investigación De los tribunales Que incluso ha estado De costarle El arresto De su madre Ya que el hijo Del verdugo Declaró cosas Muy extrañas Respecto a la señora varonesa Enseguida comprendí Que tras lo ocurrido A mi madre Ella no podía Permanecer Ni un minuto más En la corte Por lo que se vio Obligada A abandonar Aquel lugar En el que Constantemente Se veía Asediada Por sospechas Aún no confirmadas Y huyó A una comarca lejana Aquel viaje La condujo A tu castillo Donde sucedió Lo que te he relatado Aurelí Debería pues Sentirse muy feliz Al librarse Así de sus temores Sin embargo Se sintió Profundamente Aterrada Al recordar Las palabras Que le había dirigido Su madre Cuando la muchacha Se creyó A salvo de ellos Tú eres Mi desgracia Maldito Engendro Del infierno Pero ya Te atrapará Mi maldición Cuando a mí Me lleve Una muerte súbita Y tú Estés disfrutando De tu añorada Dicha En las convulsiones Que me costó Tu nacimiento La astucia De Satanás No puedo Seguir recordando Esas espantosas Amenazas Me tienen destrozada Siento Un profundo terror Al pensar Que puedan Hacerse realidad Tranquilízate Amor mío Ya verás Como todo No será más Que un absurdo temor Yo mismo Siento ese mismo terror La profunda repugnancia Que me produce La varonesa Aun estando ya muerta Ha arrojado Una negra sombra Sobre mi vida Poco tiempo Tiempo después Aurelí comenzó a cambiar De manera notable Mientras que la palidez De su semblante Y la mirada perdida Y lánguida De sus ojos Parecían de notar Que estaba acometida Por alguna enfermedad Su ser inquieto Su ser inquieto Inconstante Y temeroso Evidenciaba de nuevo La existencia interior De algún oscuro secreto Que la trastornaba Huía Incluso de su marido Y se encerraba En su gabinete Cuando se la volvía a ver Sus ojos llorosos Los rasgos Demacrados De su rostro Indicaban Los espantosos Sufrimientos De su interior Torturado Y Polly Tuvo que recurrir A un famoso médico Para que le sacase De dudas Yo atribuyo La hipersensibilidad De su esposa Y a esos Amenazadores Cambios de ánimo A un supuesto Estado De buena esperanza El propio médico Mientras comía Con el conde Y la condesa No tuvo reparo Alguno En gastar Todo tipo De bromas Sobre aquel Estado De buena esperanza La condesa Las escuchaba Sin hacer ningún caso Pero su atención Se avivó Cuando el médico Se refirió A los extraordinarios Caprichos Por los que solían Verse acometidas Las mujeres embarazadas A esos caprichos Les es imposible Resistirse A pesar del detrimento Que pueda sufrir Su propia salud E incluso La del niño Que llevan en su seno Sin embargo Se han dado Ejemplos De caprichos Anormales A causa De los que Alguna mujer Se ha visto Abocada A realizar Hechos terribles Se cuenta Que la mujer De un herrero Se sintió Desbordada Por un deseo Tan grande De comer La carne De su marido Que no paró Hasta que Una noche En que el herrero Llegó borracho A casa Cayó sobre él Con un enorme Cuchillo De cocina Y le hirió De tal manera Que el pobre hombre Expiró A las pocas horas Aurelí Aurelí ¿Qué te pasa? Responde No se preocupe Ya vuelven Ha sido Un ligero Desvanecimiento De todas formas Le ruego Me perdonen He obrado Con suma Inconciencia Al relatarles Ese suceso Horrible Y más En presencia De su esposa Una mujer Tan extremadamente Delicada E impresionable Sin embargo Aquella crisis Pareció haber sido Beneficiosa Para el estado De Aurelí Pues tras ella Se tranquilizó Un poco Ahora bien La extraña rigidez De su ser El tétrico Brillo De sus ojos Y aquella palidez Cada vez más Acusada De su piel Sembraron De nuevo La duda Y la inquietud En el conde Acerca del estado De su esposa Lo más Inexplicable De todo Lo que le ocurría A la condesa Era que no comía En absoluto Y que además Sentía repugnancia De las viandas Sobre todo De la carne Han transcurrido Varios meses Y su esposa Sigue igual No quiere Tomar Ninguna De las medicinas Que le he recetado Y así es imposible Su mejora No obstante Creo que Lo que le ocurre Se halla Fuera del ámbito De acción Del conocimiento De cualquier Ciencia humana Debo abandonar El castillo Además Por unos asuntos Que requieren Mi presencia Señor conde Dime Ferdinand Hay algo Que me inquieta Vamos Habla Es Es con respecto A la condesa Todas las noches Abandona el castillo Y no regresa Hasta el alba Que extraño Ahora que recuerdo Desde hace algún tiempo Me sobreviene Un sueño antinatural Hacia la medianoche Será que Aureli Me administra Un narcótico En el té Que suelo tomar Y así poder Abandonar la habitación Sin que yo lo note Esta noche Desvelaré El espantoso secreto Gracias Ferdinand Estaré pendiente De lo que me has dicho La condesa Tenía la costumbre De preparar Ella misma El té Que su marido Tomaba por las noches Retirándose Una vez Que se lo había servido Esa noche El conde No ingirió Ni una sola gota Y como esperaba No le acometió Hacia la medianoche Esa terrible Necesidad de dormir No obstante Hizo como si así fuera Y fingió Hallarse Profundamente dormido Muy despacio Y sin hacer Ningún ruido Aureli Abandonó su lecho Se acercó Al de Hipól Le alumbró El rostro Y se deslizó Fuera de la habitación Hipól Hipólito saltó De la cama Se echó un abrigo Por encima Y salió sigilosamente En pos de su mujer Era una noche Muy clara De luna De modo que Aunque Aureli Caminaba muy deprisa Y le llevaba Una considerable ventaja El conde Se podía distinguir Muy bien Desde lejos Su figura Vestida con un camisón blanco La vio llegar Al cementerio Y una vez allí Desapareció Tras el luna Hipólito se apresuró A seguirla Entrando por la puerta De aquel lugar Que se hallaba abierta Allí Pudo observar A la luz de la luna Un círculo De espantosas Figuras espectrales Viejas mujeres Medio desnudas Con los cabellos Despadejados Y dispuestas En círculos Se agachaban En el suelo En el centro Yacía el cadáver De un ser humano Que demoraban Con ansias Del oro Aureli Estaba Entre ellas Instigado Por un frenético terror El conde Huyó de allí Corriendo Irreflexivamente Inflamado Por un miedo mortal Añegado Por todos Los espantos Del infierno Al alba Bañado en sudor Hipóliz Se halló Ante la puerta Del castillo Subió A gran velocidad Las escaleras Y atravesó Corriendo Las habitaciones Hasta llegar A la alcoba Allí Yacía la condesa Entregada Al parecer A un sueño Dulce Y tranquilo Cuando Hipóliz Y Aureli Se learon Sentados A la mesa Y la condesa Diera grandes Muestras De repugnancia Al serle presentada La carne Cocinada Pretendiendo Por ello Como tantas veces Levantarse Y abandonar El comedor Hipóliz Saltó De su asiento Lleno De furia ¡Maldito Ingentro Del diablo! ¡Ya sé Por qué Te repugna La comida Civilizada! ¡Las tumbas Estón de pastas Mujer 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 Endemoniada Aureli Se abalanzó Sobre el conde Lanzando Un terrible Alarido Y Poli Logró Desasirse De aquella loca Pero la condesa Pero la condesa Con la furia De una hiena Le clavó Sus dientes En el pecho Aurelí Cayó al suelo Y expiró Entre horribles Convulsiones Tras estos terribles Sucesos El conde Enloqueció Radio Arte Ha presentado Vampirismo Original de E.T.A. Hoffman Reparto por orden de aparición Ante el micrófono Ferdinand Francisco Castro Hipólit Raúl Álvarez Narrador Alfonso Miró La varonesa Cristina Fabregat Aurelí Esther Cruz Clodín Irene Vila Médico primero Manel Aljama Urián Mario Martín Sargento Francisco Mauriz Médico segundo Joaquín Fábregas Control de grabación Irene Vila Auxiliar técnico Auxiliar técnico Juan Luis Varela Efectos sonoros Pedro García Selección musical y de efectos especiales Mezclas y dirección Juan José Moscoso Han presentado este programa Asunción Vitoria Y Tony Cotado Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad Gracias por ver el video.